Adoración Urbana Así comienza el inicio de esta introducción Enseñando rimas en esta producción Que me ha llevado tiempo en cada canción Demostrando todo lo que hay en mi corazón Soltando palabras que refrescan y dan vida De parte de aquel que me ama y me cuida El único que de mi vida nunca se olvida Sino que me guía pa' que lo bueno yo decida Eres protagonista de todos mis temas Que te ofrecen soluciones para tus problemas Hoy me acompaña el que tiene presencia suprema El que tiene un fuego que a lo malo quema El es Jesús y agradecido estoy Y un fruto poderoso puedo verlo hoy Por eso mi adoración yo se la doy Solamente para el conocido como el gran yo soy El que hizo la noche y la mañana Y de salvar al mundo siempre tiene ganas El que a toda enfermedad rápido lo sana Por eso le doy pura adoración urbana A la vez sigue estoy mi gran yo soy Y todo lo que tengo hoy yo te lo doy Porque de hacerlo siempre tengo ganas Ven y recibe adoración urbana A la vez sigue estoy mi gran yo soy Y todo lo que tengo hoy yo te lo doy Porque de hacerlo siempre tengo ganas Ven y recibe adoración urbana A la vez sigue estoy con toda esa gente Que ha escuchado las palabras de los impotentes Que me han apoyado, su ayuda me han brindado Para que este trabajo hoy sea escuchado A todos esos hombres y a todas esas mujeres A todos los colectores y a todos esos choferes Que dejaban que cantara en su vehículo Predicando las palabras como un discípulo Cantando de Cristo el único cordero Mientras me escuchaban todos los pasajeros Directamente en Tuaca, Lara, Barquisimeto Y en todos los lugares donde yo siempre me meto También a mi gente de la zona colombiana Agradecido estoy con ustedes de Panamá A cada persona que me ha podido ver Cuando estoy improvisando en el norte de Santander Empresando las palabras del gran mesías En los restaurantes, pizzerías y cafeterías A todos mis hermanos y a mis hermanas Que se gozan conmigo en adoración urbana Agradecido estoy, mi gran yo soy Y todo lo que tengo hoy yo te lo doy Porque de hacerlo siempre tengo ganas Ven y recibe adoración urbana Agradecido estoy, mi gran yo soy Y todo lo que tengo hoy yo te lo doy Porque de hacerlo siempre tengo ganas Ven y recibe adoración urbana Agradecido con toda mi gente Con todas las personas que me han apoyado En esta producción A mis pastores Juan y Mayra de Canelón A la iglesia antorcha de Dios encendida A mi esposa A mis hijos Y a todas las personas que siempre me han apoyado Cada vez que me han escuchado Al momento de improvisar Y de llevar el mensaje del rey de reyes A través de la rima Este es Dieter Directamente desde el rey de estudios En adoración urbana Exaltando al de la cima A Jesús El señor de los señores El protagonista y el mejor de los mejores El único El santo El rey de reyes Wanna know Adoración urbana Yeah Yeah